¿Cómo tiene un pañal? ¿Cómo tiene un pañal? ¿Cómo tiene un pañal? Pequeños juguetes, pequeños recuerdos Te ha rompido el corazón Te ha rompido el corazón Su primera sonata Fuerte, fuerte el aplauso para Daisy y Annette Que en estos momentos estos pequeños obsequios De parte de sus padres Las hacen recordar un poco de su infancia Con el aplauso de todos los presentes A ver si nos hace un pañal con las palmas Vamos a ver si nos hace un pañal con las palmas Mami, está en el plan, mami, va a ser la noche a ti, a mí, vuelve mami, 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 regresa a mí, regresa a mí, mami, vuelve mami, mami, regresa a mí, regresa a mí, regresa a mí. Mami, regresa a mí, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un aplauso para Daisy! ¡Fuerte, fuerte el aplauso para Daisy! ¡Un aplauso para Daisy! ¡Fuerte, fuerte el aplauso para Daisy! ¡Un aplauso para Daisy! ¡Fuerte, fuerte el 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 aplauso para Daisy!